La mañana de hoy se llevó a cabo el simulacro que estaba programado en días anteriores para hoy, 26 de mayo del 2016. Esto por disposición del Ministerio de Educación en todo el país. Todo estuvo listo en el plantel educativo que visitamos. Mientras los alumnos recibían clases, profesores, director distrital, se preparaban para hacer sonar la sirena. Además, a este simulacro participaron la Policía Nacional acantonada en nuestro Cantón Arenillas. Luego de unos minutos, sonó la alarma y empezó el simulacro. Los niños comenzaron a ir a la sirena. Los niños comenzaron a evacuar las aulas, indicados sus maestros. Se agolparon en el patio, donde se encontraban los puntos de encuentro. El ingeniero Darwin Azanza Cumbicus, director distrital, estuvo presente para seguir paso a paso el desarrollo de este ejercicio, que el objetivo principal es que estén preparados para cualquier desastre natural. Con el funcionario dialogamos sobre este tema. Hacerle conocer a toda la ciudadanía de Arenillas, que dentro de todo el Ministerio de Educación, todos los distritos, dentro de los 140 distritos, se está realizando en las instituciones educativas el simulacro. Simulacro por el tema este del 16 de abril. Ahora los chicos han salido a los puntos de encuentro. Esto es muy importante. Realmente el motivo de realizar este simulacro es no solo para que sea un hábito de los chicos, sino para que sea una cultura de salvar y cuidarse las vidas entre ellos, entre los docentes y los niños. Los docentes también son capacitados para impartir los conocimientos y los niños estén preparados para cualquier desastre. Sí, los niños, los docentes, los directivos son capacitados por intermedio de la unidad de administración escolar y por el compañero de riesgos, que es el que está encargado de capacitar a todos los directivos y a todos los docentes para hoy día llegar a este simulacro. Un simulacro que sea, como te lo dije anteriormente, sea un simulacro que tengan esta cultura, los alumnos tengan ese hábito de cuidar sus vidas. ¿Usted qué percepción, cómo vio la reacción de los niños y los docentes en el momento en que sonó la sirena? Sí, una reacción inmediata, ellos ya saben lo que tienen que hacer, por lo tanto se ha venido trabajando durante todo este tiempo y se puede verificar la coordinación que tienen ellos para cuidar sus vidas y salvar sus vidas. ¿Están realizando en otros planteles educativos o son diferentes horarios? A las 12 del día es a nivel nacional en todas las instituciones educativas de todo el país. Luego la licenciada Mayra González, directora del plantel educativo, nos brindó mayores por menores sobre el trabajo que realizaron la mañana de hoy. Los alumnos docentes en compañía de la policía. Gracias a la coordinación con el distrito educativo, a la ayuda también de los policías, también que nos ayudaron, estamos realizando este simulacro. En parte es para que los estudiantes estén preparados, que estén ellos ya también al tanto de esta novedad, porque ustedes saben que el sismo es de un rato a otro, pero ¿cuál es el objetivo de este simulacro? Es prácticamente que el estudiante esté prácticamente preparado, preparado para este tipo de eventos naturales que se dan, que no sabemos nosotros el día, pero que estamos preparando a los chicos para esto. ¿El distrito qué tal está ayudando? Estamos preparándonos para poder nosotros también coordinar con nuestros compañeros y con los estudiantes. Gracias al ingeniero Darwin Asanza, pues que es el director del distrito, que él siempre está en coordinación con nosotros para ayudarnos a que este tipo de eventos salgan de la mejor manera. ¿Se toma lista para qué, doctora? Para ver si están todos completos, no ha pasado nada, si de repente alguno no se fue corriendo. Para luego darle el informe a los papitos y también a las autoridades. ¿Cómo mira este tipo de simulacros que se dan últimamente aquí en nuestro país? Pues yo lo veo muy bien, ya que debemos estar preparados ante una situación de desastre y poder ayudar a nuestros queridos estudiantes y a las familias.